Buenos días a todos y a todos. Un cordial saludo a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy representada por el comisionado país Joel Hernández, por la secretaria ejecutiva Tania Renón Pansi, por el señor relator para la libertad de expresión Pedro Baca y por su equipo de trabajo. A la señora viceministra o a las señores viceministras Elizabeth Taylor-Jay y Francisco Coy, y a los colegas de nuestra Cancillería en Bogotá, al embajador Rojas y a la sociedad civil que hace parte de este encuentro y que es parte esencial, fundamental del mismo, les extiendo un profundo agradecimiento por haber hecho posible la celebración de este acuerdo. Quisiera antes que nada dedicar este esfuerzo conjunto a las víctimas de los abusos cometidos en el marco de la protesta social del año 2021 en el entendido que ustedes, las víctimas, son la razón de ser de este mecanismo que firmamos hoy. Quisiera reiterarles que somos sus servidores y que a ustedes, a sus derechos, debemos nuestro trabajo como funcionarios del Estado. Su activismo en la protesta social, su resiliencia ante las violaciones a los derechos humanos, el valor desplegado al dar a conocer estos abusos ante el mundo y su presencia acá, son muestra clara de las profundas y positivas transformaciones que hoy vive Colombia en dirección a hacer realidad el Estado social de derecho. El acuerdo que hoy se suscribe para el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, establecidas en el marco de la visita de trabajo a Colombia en el año 2021, es nuestra clara o la muestra clara de que el gobierno del presidente Gustavo Petro acata las decisiones que se toman tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como desde la Corte Interamericana en una actitud institucional acorde al mandato establecido en el artículo 93 de nuestra Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha posición, que es muy diferente ante el derecho internacional y sus mandatos, reconoce el rol que ejerce la institucionalidad supranacional en la protección de los derechos y garantías fundamentales y es por ello que en este gobierno se ha dado un verdadero diálogo constructivo entre Colombia y los organismos internacionales. Así es como desde la posesión del presidente Gustavo Petro el Estado colombiano ha realizado esfuerzos sin precedentes por proteger a las víctimas y a las demás personas cuyos derechos se encuentran en situaciones de riesgo. Por esa razón nuestra delegación diplomática ante la OEA ha sostenido permanentes reuniones de trabajo con la CIDH en materia de medidas cautelares, seguimientos de casos a partir de las cuales se han generado acciones estatales concretas a favor de estas personas en situación de vulnerabilidad y es algo que repetimos normalmente cada vez que nos reunimos porque siempre les estoy expresando el mandato que impuso nuestro presidente Gustavo Petro desde el acto de la posesión simbólica que se hizo en Casa de Nariño cuando nos impuso el mandato. Fue lo más visible, lo más caracterizado que viniéramos a fortalecer los órganos del sistema interamericano de preferencia el trabajo encomiable que siempre realiza esta Comisión Interamericana y por supuesto el acatamiento a las decisiones de la Corte Interamericana. De manera que dicho diálogo constructivo con instancias internacionales no tiene otro objetivo que la satisfacción de los derechos de toda la población de estos muchachos que se expresan el día de hoy que fueron víctimas y en particular de todos los sectores vulnerables aquellos sujetos de especial protección constitucional a los que hace referencia la jurisprudencia de nuestros tribunales cuando por vía de tutela ordenan la salvaguarda de sus derechos como lo hicimos durante los ocho años que estuvimos en la Corte Constitucional. A diferencia de otros jefes de Estado que le precedieron el actual gobierno, el del presidente Gustavo Petro ha priorizado los compromisos internacionales en materia de derechos humanos dando paso a la construcción conjunta entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estándares internacionales de derechos que favorecen a la ciudadanía no solo de nuestro país sino de todas las naciones hermanas de nuestra región. Dicho trabajo conjunto con este y otros sistemas internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional supone un avance sin precedentes en dirección a mejorar la vida de las personas y restringir la arbitrariedad estatal. Y es así como tan solo esta semana nuestro país celebró no solo este importante acuerdo con la Comisión Interamericana sino también otro con el fiscal de la Corte Penal Internacional quien ayer reconoció los significativos avances de nuestro país en estos puntos de justicia y lucha contra la impunidad. Como bien lo anticipaban Habermas y Derrida el derecho internacional se encuentra en una transición hacia un verdadero escenario post-nacional y el acuerdo que hoy celebramos es reflejo de ello. Todas las acciones anteriormente descritas implican un verdadero cambio respecto a la forma en que se concebía el derecho internacional exclusivamente como un escenario para la diplomacia entre los Estados y por el contrario se está dando paso a un derecho que pone al ser humano en el centro de la discusión un derecho verdaderamente antropocéntrico y por ende humanista cuyo foco ya no es la ficción estatal sino la dignidad humana y por eso en principio estábamos diciendo que es el verdadero desarrollo cumplimiento de un Estado social de derecho que no sea solo de palabras que no sea solamente escrito en la Constitución sino que tenga de verdad materialización como lo estamos viendo el día de hoy. En estas instancias internacionales como esta en la que nos encontramos hoy ya no participan exclusivamente los Estados y es por esto que hoy nos acompaña la sociedad civil representantes de seres humanos con sueños, con necesidades, miedos, preocupaciones como insiste el presidente Gustavo Petro gracias a la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos ahora las personas pueden dirigirse y tener agencia ante las organizaciones internacionales para así reclamar legalmente cualquier abuso desplegado por los Estados todo esto sin necesidad de ser diplomáticos ni de tener ningún tipo de investidura distinta a la poderosa agencia que les es conferida por el hecho de ser seres humanos tal y como lo ordena el imperativo categórico kantiano que fundamenta la dignidad que es nuestro norte que es nuestro desvelo que es el origen real de nuestras preocupaciones por todo lo anterior y como muestra nuestro apoyo al trabajo de la Comisión Interamericana quisiera invitarla a la Comisión a continuar realizando esta importante tarea por los derechos y en este sentido a que realice más visitas de trabajo no solo a nuestro país sino a todas las demás naciones donde también se hace urgente la veeduría internacional que hace siempre a la Comisión con toda esa pasión esa entrega, ese denuedo que me consta que tiene el mandato de ejercer como contrapeso al poder de los Estados cuando este es ejercido de manera arbitraria contra los derechos reconocidos internacionalmente que lo sigan incomodando que sigan incomodando a los gobiernos no importa lo que se requiere es una adecuada protección a los derechos humanos y en ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue estando a la vanguardia de la protección de los mismos y por eso nos complace tanto esta celebración del acuerdo tripartita como hemos dicho en el desarrollo de esta expresión muchas gracias ¡Gracias!